Bienvenidos. Este es el día número 333. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Ezequiel, del libro eclesiástico y del libro del Apocalipsis. Pedimos la gracia del Espíritu Santo. Pedimos al Señor que Él, que ha iniciado esta obra buena, la lleve a feliz término. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Ezequiel, capítulo 31. En el año undécimo, el primer día del tercer mes, la palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, di al faraón rey de Egipto y a todos sus súbditos. ¿A quién te asemejaste por tu grandeza? A un ciprés, a un cedro del Líbano de hermoso ramaje, de follaje tupido, de altura tan elevada que su copa emerge entre las nubes. Las aguas lo hicieron crecer, y el océano subterráneo lo elevó, haciendo correr sus ríos en torno del lugar donde estaba plantado, y enviando sus canales a todos los árboles del campo. Por eso superó en altura a todos los árboles del campo. Su ramaje se hizo frondoso, y se alargaron sus ramas, regadas por las aguas caudalosas, cuando él echaba sus brotes. En su ramaje anidaban todos los pájaros del cielo. Bajo sus ramas tenían cría a todas las bestias del campo, y a su sombra se albergaban todas las grandes naciones. Era hermoso por su grandeza, por la envergadura de su copa, porque sus raíces se hundían en las aguas caudalosas. Ningún cedro en el jardín de Dios podía hacerle sombra. No había entre los cipreses ramas semejantes a las suyas, y ninguno de los plátanos era comparable a su ramaje. Ningún árbol en el jardín de Dios se le asemejaba en hermosura. Yo lo había embellecido con abundantes ramas, y lo envidiaban todos los árboles del Edén que están en el jardín de Dios. Por eso, así habla el Señor. Por haberse elevado tan alto, por haber erguido su copa entre las nubes, y por haberse ensobervecido a causa de su altura. Por todo eso yo lo puse en manos de un jefe de naciones, que lo tratará conforme a su maldad. Yo lo he rechazado, y gente extranjera, las más feroces de las naciones, lo han talado y arrojado por las montañas. Sus ramas cayeron en todos los valles, y su copa se desgajó en los cauces de todos los ríos del país. Todos los pueblos de la tierra se han apartado de su sombra y lo han abandonado. Sobre su tronco caído se posan todos los pájaros del cielo, y en sus ramas se cobijan todas las bestias del campo. Para que ningún árbol plantado junto a las aguas se eleve tanto, ni levante su copa entre las nubes, y para que ningún árbol bien regado intente erguirse hasta ellas con toda su altura. Porque todos están destinados a la muerte, a las regiones profundas, en medio de los seres humanos que bajan a la fosa. Así habla el Señor. Cuando el cedro se precipitó en el abismo, yo hice que el océano subterráneo estuviera de duelo a causa de él. Lo cerré, contuve sus ríos, y las grandes aguas quedaron detenidas. Vestí de luto al Líbano por causa de él, y todos los árboles del campo languidecieron. Hice temblar a las naciones por el estruendo de su caída cuando lo precipité en el abismo con los que bajan a la fosa. En las regiones subterráneas se consolaron todos los árboles de Edén, lo más selecto y lo mejor del Líbano, todos los árboles bien regados. También ellos, los que lo auxiliaban y vivían a su sombra en medio de las naciones, bajaron con él al abismo, donde están las víctimas de la espada. ¿A quién te asemejabas en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Y sin embargo, has sido precipitado a las regiones subterráneas con los árboles de Edén. Ahí estás tendido en medio de incircuncisos con las víctimas de la espada. Este es el faraón y todos sus súbditos, oráculo del Señor. El año duodécimo, el primer día del duodécimo mes, la palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, entona una lamentación sobre el faraón rey de Egipto. Tú le dirás, estás perdido, león de las naciones. Tú, como un dragón en los mares, resoplabas con tus narices, enturbiabas el agua con tus patas y agitabas sus corrientes. Así habla el Señor. Yo tenderé mi red sobre ti en la asamblea de las naciones numerosas, y ellas te alzarán con mis redes. Te estrellaré contra el suelo, te arrojaré en pleno campo, y haré que se posen sobre ti todos los pájaros del cielo, y que se sacien contigo todas las bestias de la tierra. Pondré tu carne sobre las montañas, y llenaré los valles con tus despojos. Regaré la tierra con el flujo de tu sangre hasta la cima de las montañas, y los cauces de los ríos se llenarán de ella. Y cuando te hayas extinguido, yo cubriré los cielos y oscureceré las estrellas, cubriré el sol con una nube, y la luna no hará brillar su luz. Oscureceré a causa de ti todos los astros luminosos del cielo, y envolveré a tu país en las tinieblas, oráculo del Señor. Yo afligiré el corazón de muchos pueblos cuando yo lleve a tus cautivos entre las naciones, a países que tú no conocías. Dejaré consternados por tu causa a pueblos numerosos. Se erizarán los cabellos de sus reyes a causa de ti cuando levante mi espada contra ellos, y temblarán estremecidos, cada uno por su propia vida, en el día de tu caída. Porque así habla el Señor. La espada del rey de Babilonia te alcanzará. Por la espada de guerreros, los más feroces entre las naciones, yo haré caer a tu multitud. Ellos abatirán la soberbia de Egipto, y toda su multitud será destruida. Haré perecer todo su ganado del borde de las aguas caudalosas. Ya no las enturbiará el pie del hombre, ni la pezuña de los animales. Entonces haré que sus aguas queden limpias, y que sus ríos corran como el aceite, oráculo del Señor. Y cuando convierta a Egipto en una desolación, y el país se ha despojado de todo lo que lo llena, cuando hiera a todos los que lo habitan, se sabrá que yo soy el Señor. Esta es una lamentación que entonarán las hijas de las naciones. La entonarán sobre Egipto, y sobre toda su multitud oráculo del Señor. El año duodécimo, el día quince del mes, la palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, entona un canto fúnebre sobre la multitud de Egipto, y húndela, a ella y a las capitales de las naciones más ilustres, en las regiones más profundas, con los que bajan a la fosa. ¿Eres tú más privilegiado que otros? Baja y acuéstate con los incircuncisos. Ellos caerán entre las víctimas de la espada. Una espada está dispuesta. Arrastren a Egipto y a toda su multitud. Entonces los más fuertes guerreros y sus ayudantes les dirán desde el medio del abismo, han bajado y yacen tendidos los incircuncisos víctimas de la espada. Allí está Asiria, con toda su asamblea en torno de su tumba, víctimas todos ellos caídos bajo la espada. Su tumba ha sido puesta en lo más hondo de la fosa, y su asamblea está en torno de su tumba. Son todos víctimas los caídos bajo la espada, los que sembraban el terror por la tierra de los vivientes. Allí está el Aín, con toda su multitud en torno de su tumba, víctimas todos ellos caídos bajo la espada. Son los que bajaron incircuncisos a las regiones profundas, los que expandían el terror por la tierra de los vivientes. Ahora cargan con su ignominia, junto con los que bajan a la fosa. Se le ha puesto un lecho en medio de las víctimas, con toda su multitud en torno de su tumba. Son los incircuncisos víctimas de la espada, porque sembraron el terror por la tierra de los vivientes. Ahora cargan con su ignominia, junto con los que bajan a la fosa, y han sido puestos en medio de las víctimas. Allí están Mesec, Tubal y toda su multitud en torno de su tumba, todos incircuncisos atravesados por la espada, porque expandieron el terror por la tierra de los vivientes. Ellos no yacen con los héroes caídos antiguamente, con los que bajaron al abismo con sus armas de guerra, con sus espadas debajo de sus cabezas y sus escudos sobre sus restos. Porque el terror de los héroes reinaba en la tierra de los vivientes. Tú, en cambio, yacerás en medio de los incircuncisos con las víctimas de la espada. Allí está Edom, con sus reyes y todos sus príncipes, que a pesar de su poderío fueron puestos entre las víctimas de la espada. Ellos yacen entre los incircuncisos, entre los que bajaron a la fosa. Allí están todos los príncipes del norte y todos los idóneos, que bajaron avergonzados junto con las víctimas, a pesar del terror que inspiraba su bravura. Yacen incircuncisos entre las víctimas de la espada y cargan con su ignominia, junto con los que bajan a la fosa. El faraón los verá y se consolará la vista de toda esa multitud. El faraón y todo su ejército serán víctimas de la espada, oráculo del Señor. Sí, yo dejé que sembrara el terror en la tierra de los vivientes, pero yacerá en medio de los incircuncisos, junto con las víctimas de la espada, el faraón y toda su multitud, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Libro Eclesiástico, capítulo treinta y tres, versículos del dieciséis al treinta y tres. Yo, el último en llegar, me mantuve alerta como quien recoge detrás de los viñadores. Por la bendición del Señor he llegado a tiempo, y como un viñador he llenado el lagar. Sepan que no me fatigué para mí solamente, sino para todos los que buscan la instrucción. Escúchenme, grandes del pueblo, y ustedes, jefes de la asamblea, préstenme atención. Sea hijo o mujer, hermano o amigo, a nadie dé esa autoridad sobre ti mientras vivas. Tampoco entregues tus bienes a otro, no sea que te arrepientas y los tengas que reclamar. Mientras vivas y tengas aliento, no te dejes enajenar por nadie. Es mejor que tus hijos te pidan, que tener tus ojos fijos en sus manos. En todo lo que hagas, sé tú el que dirige, y no manches con nada tu reputación. Cuando lleguen a su término los días de tu vida a la hora de la muerte, reparte tu herencia. Al asno, el forraje, el bastón y la carga. Al servidor, el pan, la disciplina y el trabajo. Obliga a trabajar a tu esclavo y encontrarás descanso. Déjalo desocupado y buscará la libertad. El yugo y las riendas doblegan la nuca, y para el servidor perverso están la tortura y el tormento. Fuerzalo a trabajar para que no se quede ocioso, porque el ocio enseña muchas cosas malas. Oblígalo a trabajar como le corresponde, y si no obedece, ata sus pies con cadenas. Pero a nadie le exijas más de la cuenta y no hagas nada sin justicia. Si no tienes más que un servidor, considéralo como a ti mismo, porque lo has adquirido con sangre. Si no tienes más que un servidor, trátalo como a un hermano, porque lo necesitas tanto como a ti mismo. Si tú lo maltratas y él termina por escaparse, ¿por qué camino lo irás a buscar? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comienzo del libro del Apocalipsis. Capítulo primero. Revelación de Jesucristo que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan. Este atestigua que todo lo que vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea, y felices los que escuchen las palabras de esta profecía, y tengan en cuenta lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, escribo a las siete iglesias de Asia. Llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de Aquel que es, que era y que vendrá, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Él nos amó y nos purificó de nuestros pecados por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios su Padre. Amén. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él vendrá entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo habían traspasado. Por él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que vendrá, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la espera perseverante en Jesús, estaba exiliado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado por el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como una trompeta que decía, Escribe en un libro lo que ahora vas a ver, y mándalo a las siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a Laodicea. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba, y vi siete candelabros de oro, y en medio de ellos a alguien semejante a un hijo de hombre, revestido de una larga túnica, que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro. Su cabeza y sus cabellos tenían la blancura de la lana y de la nieve, sus ojos parecían llamas de fuego, sus pies bronce fundido en el crisol, y su voz era como el estruendo de grandes cataratas. En su mano derecha tenía siete estrellas, de su boca salía una espada de doble filo, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Al ver esto caía a sus pies como muerto, pero él tocándome con su mano derecha me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo la llave de la muerte y del abismo. Escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro. El significado misterioso de las siete estrellas que has visto en mi mano y de los siete candelabros de oro es el siguiente. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.